alemania live en vivo para todos ustedes y todos los jóvenes que comienzan la electrónica circuitos de aplicación siguen la enumeración de los tutoriales y escriban a mi correo que está en pantalla si le desea que le siga poniendo más tutoriales muchos tutoriales son explicativos y demostrativos acuérdense que mi canal es netamente limpio y los tutoriales son demostrativos y explicativos para todos los jóvenes que comienzan electrónicas escuelas y universidades del mundo mi canal es netamente limpio mi canal va a ser netamente electrónico los electrónicos pueden reproducir mis vídeos y pueden ver cosas reales y prácticas estoy poniendo planos para que trabajen aquí le presento otro plano más de doble canal de led para que copien los planos y que trabajen con mis planos como siempre repito trabajen con mis planos sigan con alemania live